Me hicieron una camisa con palos, con unas venas y me pusieron el sarán encima de ese y me cargaron. ¿Y cómo aguantaste el dolor? Lo único que era más por mi mano, yo que no quería igual y oírme también. Después de la matanza, otros empleados lograron escapar y encontraron refugio en la selva y en la empresa Petrobel, que opera en el campo tigüino, cercano a la comunidad del mismo nombre. Todas nuestras herramientas se encuentran en el campamento de Bataboro, en donde prácticamente les damos por perdido, porque hemos escuchado que han hecho un saqueo total del campamento y que no tenemos absolutamente nada. Sin embargo, esta no fue la primera vez que la empresa contratista tuvo problemas con los habitantes de este remoto poblado, ubicado a tres horas por tierra del Coca. Meses antes, aproximadamente en el mes de diciembre, Estas personas de la comunidad guabrani atacaron nuestro campamento, en el cual teníamos nosotros un vehículo, el cual fue totalmente destruido. Pero para Ciro Morán, gerente general de Ecuador Estratégico, se trató de un incidente aislado. A pesar de que se los pretenda ver como un grupo o una nacionalidad violenta, esa no es la realidad. Tanto es aislado el problema que se sucedió en Tiwino, que la propia dirigencia guabrani están aún confundidos en lo ocurrido y también lamentan lo que ha pasado. Pero, ¿qué es lo que provocó la ira de la familia guabrani y desembocó en tan sangriento episodio? Según Manuel Aima, dirigente guabrani, la muerte del niño habría sido el detonante para la matanza. Eran los hermanos, pero el hermano dijo, ayúdame, sálvame, me está jugándome alguien. Cuando me topé y un rato, mi hermano se murió. Cuando eso pasó, ¿qué puede hacer? Coge la lanza que, porque está muy cerca, tal vez pasó algo y coge la lanza, puede ir a atacar. Sin embargo, personal de la empresa contratista habría, según sus compañeros guabrani, meses atrás, faltado al respeto a una mujer de la comunidad, lo que habría molestado profundamente a la familia. Guabrani nunca ha tenido compritos, pero algo pasó esto. ¿Qué hicieron? ¿Qué les molestó? La molesta a las chicas. ¿A las chicas? Ajá. Por ejemplo, tú podrías tener una hija de unos 24 años, 20 años. Entonces, la gente pide a veces comentarios o a veces mentiras y papá siente, ¿por qué hicieron así a mi hija? Una me encanta que he hecho ella. Equivocada al otro, en que ni la mataron. O sea, querían matarle a otro. Sí. Y le matan a los dos que no eran los que molestaban. Así creo que se pasó. Pero matar a dos personas puede ser justificado por una supuesta falta de respeto? El concepto de la muerte y la venganza que tiene el pueblo Guaorani, nos explica Eduardo Pichilingue, conocedor de temas Guaorani, es muy distinto al de la llamada cultura occidental. Alguien murió. Un niño murió. En la cultura Guaorani, en su cosmovisión, ese niño murió porque alguien le deseó la muerte. Para los Guaorani no fue un accidente. En ese sentido, es necesaria una venganza. Y esa venganza no siempre se cobra sobre las personas que pudiesen haber tenido alguna responsabilidad sobre la muerte. Se cobra sobre personas que son enemigas, son percibidas como contradictores. Pero, ¿deberían ser los acusados, juzgados por la justicia ecuatoriana ordinaria? ¿O debería ser la nacionalidad Guaorani y sus propias reglas la encargada de impartir justicia? Manuela Ima nos dijo que su comunidad se encargará de castigar los actos violentos de estos Guaorani. Pero cree que será difícil que la justicia ecuatoriana pueda entrar a este poblado. La propia cultura, lo mismo que castiga duro, ahora no vemos como antes. Antes era, mataba así la tribu misma. Ya no vamos a ser. Pero ahora estamos en esta época, ya no te vamos a hacer así. Tras estos hechos, se instaló un comité de crisis conformado por la Fiscalía, autoridades militares y policiales. Sin embargo, hasta este momento, se conoce que las fuerzas del orden no han ingresado a la comunidad de Bataboro, por lo que los supuestos asesinos seguirían libres. Los Guaorani de las comunidades de Bataboro y Tihúino han convivido por varias décadas con la explotación petrolera, sin recibir prácticamente nada a cambio más que la contaminación de su tierra, su agua y la destrucción de su cultura ancestral. Hoy, el gobierno, a través de Ecuador Estratégico, busca enmendar este abandono histórico, nos dijo su gerente. Durante mucho tiempo estuvo la actividad petrolera en la Amazonía. 40 años. ¿Pero cuál era el beneficio para los Guaoranes? Ninguno. De hecho, ni siquiera para el pueblo mestizo. Este gobierno, que decide crear la empresa pública de Ecuador Estratégico, y empieza a transformar todo esto. Nosotros no entramos ahí a imponer un estilo de vida, ni tampoco imponemos una obra que quisiéramos nosotros hacer, sino de buscar, bajo la idiosincrasia, como visión, cultura de dichas comunidades, llevar a cabo un desarrollo de acuerdo a como ellos también lo están visionando. Sin embargo, ¿es este tipo de desarrollo lo que los Guaoranis quieren? No se puede generalizar. Hay muchos que prefieren definitivamente tener su casa típica Guaorani porque son más frescas, por muchas razones, a tener una casa de concreto. Pero hay otros que dicen, sí, bueno, si ustedes tienen una casa de concreto, ¿por qué yo no la puedo tener? Con el avance del desarrollo, también llegan nuevas amenazas para los Guao. A más del alcohol y sus devastadoras consecuencias, hoy, drogas fuertes como la base de cocaína son cada vez más populares entre los jóvenes Guao. Sí, lamentablemente es así. En algunas comunidades, en las más cercanas, coincidencialmente en las más cercanas a actividades petroleras, hay jóvenes que han caído en las drogas. Mientras tanto, en Azcázubi, Edwin Cadena Kishpe se recupera de sus terribles heridas. Él y su familia, así como la de Luis Arsenio Pinanjota, reclaman justicia y una indemnización. No más del mes de abril, nosotros hacemos todo el estudio y el análisis, pero sí queremos llegar con algo bien hecho y algo que les sirva para el futuro incluso. Pero, así los acusados reciban castigo, y así las familias de las víctimas tengan una compensación, el problema del pueblo waurani y su inserción en la sociedad moderna es muy complejo y de difícil solución. Su tierra ancestral fue y sigue siendo invadida y destruida por la voracidad del mundo occidental. Petróleo, madera, tierras que siguen siendo explotadas en lo que una vez fue selva virgen. Al mismo tiempo, muchos waurani han adoptado los peores vicios del mundo actual y distan mucho de aquella imagen idílica de hombres del bosque viviendo en armonía con su entorno. El asistencialismo desmedido, la mentira y la codicia por sus recursos naturales han convertido a muchos de los waurani, por más duro que suene, en mendigos de la selva. Muchas de estas comunidades tienen que solamente estirar el brazo y decir, dame tal cosa, y se la van a dar. Eso es parte de este modelo por el cual se dominan las comunidades, este modelo asistencialista. Esto es muy grave porque los jóvenes waurani pierden la esencia del ser waurani, ya no son cazadores, ya no son recolectores. En algunos casos, los jóvenes waurani se han convertido en personas sin capacidad de hacer absolutamente nada, viviendo una vida cómoda en la cual no hay que trabajar. ¿Podrá la cultura waurani sobrevivir y tener un futuro? ¿Y será capaz el resto de la sociedad ecuatoriana de reaccionar a tiempo y ayudar a evitar su destrucción? ¡Aven, amen, 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 amen!